¿Vale realmente la pena crecer tu negocio? Es una dicotomía que siempre estoy planteándome. Mi nombre es Roberto Puente, soy diseñador web y en este vídeo voy a plantearte alguna serie de preguntas que creo que te van a llegar a cuestionar y a llegar a un mejor entendimiento de ti mismo. Vamos a comenzar. Vale, el vídeo de hoy va a ser un poco más espiritual, por decirlo de alguna manera. Hoy vamos a hablar de si deberías crecer tu negocio o no, o si deberías dedicarte quizás a otras cosas, ¿no? Antes de comenzar, por favor, dale like, ¿vale? Para que el algoritmo me tome en cuenta y pueda salir de este agujero existencial, ya que hago vídeos para poderle caer viejo a los demás. Ok, no, en serio, vamos a plantearnos por qué queremos crecer, ¿vale? Normalmente una agencia llega a cierto punto en el cual una agencia de diseño o una agencia de marketing tiene que tomar cierta decisión y esa decisión es vamos a seguir buscando clientes, vamos a seguir creciendo. Tienes empleados, vamos a suponer, si empiezas a tomar empleados, que es algo, uno de mis miedos a futuro y quizás una de las preocupaciones que tengo, llega un punto en que tienes que seguir tomando proyectos, quieras o no quieras, porque tienes que alimentar esos empleados que tienes, ¿no? O sea, se vuelve tu empresa, una empresa en la cual tienes que estar desarrollando siempre proyectos y consiguiendo siempre proyectos para mantener a tus empleados, ¿no? No solo para mantenerte a ti. Y puede que no generes tanto sueldo como si estuvieras tú solo, ¿vale? Esta es una pregunta existencial que me hago de vez en cuando, ¿no? Y en mi podcast, hablando con Lara, salió el siguiente tema de si ella quería crecer, ¿no? Y es algo que nos vende muchísimo. El hecho de, no, es que si tú tienes una empresa tienes que crecer. O el hecho de, si tú tienes un hobby, tienes que monetizarlo. Y no siempre es así. Podemos simplemente tener un hobby, como Austin Kleon nos habla en su libro de, el tercer libro que no me acuerdo, pero lo dejaré aquí abajo en las notas, nos habla sobre que no necesariamente tienes que monetizar un hobby. Hay muchas personas que intentan monetizar su hobby y lo que hacen es terminar odiando su hobby. Y no necesariamente tienes que crecer. O sea, pregúntate, ¿por qué quisieras crecer tu empresa? ¿Es para lograr tus objetivos? ¿Es porque crees que es lo que realmente debes hacer? Y hay una diferencia entre crecer y mejorar. O sea, crecer no necesariamente significa mejorar. Muchas veces simplemente si te detienes y tomas el tiempo, puedes mejorar procesos. Puedes mejorar la manera en la que haces las cosas. Y quizás o cobrar más por estas cosas o terminar mucho más rápido lo que estás haciendo. O aprendes a delegar de una mejor manera. Esto es algo bastante, es una dicotomía bastante interesante. La plantea Paul Jarvis en su libro Compañía de Uno. Company of One. Que no necesariamente quiere decir que trabajes tú solo. Pero quiere decir que te replantees el hecho de querer siempre estar creciendo. ¿No? La mayoría de las empresas tienden a durar alrededor de 15 años. Y podría ser que duraran más si no se plantearan el crecimiento constante. ¿Vale? Que de nuevo, cuando yo hablo de crecer, no me refiero de mejorar. Me refiero de crecer en números. De querer más. De querer más empleados. Más trabajos. Más dinero. Y te puedes llegar a dar cuenta de que eso no necesariamente quiere decir más ingresos. Quiere decir más facturación. No necesariamente quiere decir más ingresos. Entonces, mi pregunta para ti. Y en este viernes que estamos un poco más filosóficos. ¿Realmente quieres crecer? ¿Realmente es tu decisión? ¿Es tu decisión propia? Porque si es así, te aplaudo. Y vale, perfecto por ti. Vamos a crecer y vamos a construir la empresa que quieras construir. Pero hay muchas veces que el crecer no es lógico. El trabajar más horas con un equipo que está sacrificando quizás cosas por ti no necesariamente quiere decir que te vaya a llevar más cerca de tus objetivos. Y no necesariamente quiere decir que valga la pena. Entonces, este vídeo es un poco para que te plantees eso. Para que reflexiones un poco. Porque de vez en cuando está bien detenernos y reflexionar y ver Oye, ¿realmente yo quiero crecer? ¿O estoy bien como estoy? ¿O estoy feliz con la empresa que tengo? ¿No? Y una pregunta. ¿Piensas escalar el negocio? O sea, ¿te ves en algún punto que alguien haga el rodaje y grabe los videoclicks y tú solo te encargas de dirigir al equipo, por decirlo de alguna manera? ¿O no te ves soltando esta parte de tú grabar, tú dirigir, tú editar? Mi problema para escalar el negocio. O sea, sí que he tenido algún proyecto donde he tenido la suerte de dirigir y no grabar. Lo cual te quita bastante estrés en rodaje y puedes disfrutarlo un poquito más. O al contrario, o grabar para otros pero no dirigir. Por ejemplo, que también me gusta. También lo he hecho y también me gusta. El problema que yo le veo a escalar el negocio es que yo trabajo en más cosas y me gustan todas mucho. Entonces, cuando estás a tantas cosas no vas a tener un gran éxito en ninguna. O sea, yo sé que no voy a ser la gran reconocida directora de videoclips de España ni me voy a hacer famosa por ello porque es que me gusta mucho dar clases de teatro a los niños. Es que lo disfruto muchísimo. Y luego estoy en la otra escuela enseñando audiovisuales y estoy descubriendo que me encanta también transmitir todo lo que yo he aprendido en estos años a chavales que están a punto de empezar a trabajar, que ya están en sus últimos años de estudios. Y luego me llaman, pues eso, de una ONG o de un proyecto solidario. Me llaman para hacer un documental y me vuelvo loca. Digo, sí, 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 sí. Y digo, ¿qué aparto? ¿Qué aparto? Porque no me queda más tiempo. Y me encanta. Hace un par de años hice un documental sobre una mujer marinera y, bueno, fui en el barco con ellos, estuve todo ese tipo de experiencias. Es como que no quiero dejar nada de lado. Entonces tengo un problema que es que hay muchas cosas que me gustan. Claro. Entonces sé que nunca voy a llegar a ser la mejor en nada, pero lo he asumido y he asumido que yo soy más feliz así, pudiendo picotear un poquito de cada cosa. Y el hecho es de que alguien con su craft, por muy, o sea, si está cómodo, si se siente bien, si lo hace bien y todo lo demás, puede continuar y puede seguir creciendo dentro de su trabajo. De hecho, hay un libro que se llama Business of One, que es de Paul Jarvis. Y Paul Jarvis es un diseñador web que, por ejemplo, él trabaja y cuando llega lo que necesita para vivir en el año, deja de trabajar. Entonces, por ejemplo, hay veces que trabaja dos meses al año o tres meses al año y ya deja de trabajar y dice yo no necesito más dinero, ya tengo todos mis gastos de aquí al resto del año y el resto del año me la voy a pasar con mi familia o surfeando o cualquier cosa. Y eso a mí me parece increíble. O sea, me parece... Ahora hace tiempo que no voy a un festival de cine, por ejemplo, y es como quien lo vea desde fuera y solo se quede con eso, yo sé que puede pensar, ah, mira esta chica que parecía que iba a llegar a algo y al final se quedó ahí estancada y no siguió creciendo. Claro. Es que he seguido creciendo, pero es como si hubiera sacado ramas. O sea, yo he seguido creciendo hacia otros lados. Y sí he tenido ese periodo de lucha interna conmigo misma de Jova, pero no voy a querer llegar más alto. Y es como que no quiero llegar más alto, quiero llegar más allá. Son cosas distintas. Claro. No, creo que quizá una buena metáfora sería que nosotros crecemos de estatura y llega un momento en el que dejamos de crecer de estatura, pero por dentro seguimos creciendo. Claro. Entonces es como un poquito ese rollo, ¿no? De no me voy a hacer más famosa, pero voy a poder trabajar con clientes más interesantes, dedicar más tiempo a otros proyectos que me gustan, tener una nueva vocación tardía, como fue en mi caso dar clases, que jamás pensé que fuera algo que me fuera a encantar y ahora me apasiona. Llevo un par de años participando en un programa que se llama De Mayor Crea, que es un programa para mayores de 55 años de enseñarles a hacer cine. No enseñarles cine en plan teórico, no, no, enseñarles a hacer cine. Y les das la cámara a ellos. Y ellos hacen el guión y ellos dirigen, no montan de momento, pero todo llegará. Y es alucinante. Y dices, es que podía estar a lo mejor en una gala de no sé qué, un evento de tal, y estoy aquí con mis mayores, haciendo un cortometraje pequeñito que han creado ellos. Pero es tan útil. O sea, me parece que tiene tanta razón de ser hacer eso que yo llego a casa muchísimo más contenta. Yo llego a casa y digo, éxito, esto es el éxito, esto es lo que yo quería.